de una manera muy grabada y muy inmorales, entre comillas, pero como son dos personas heterosexuales, entonces no pasa nada. Pero en cambio, si dos hombres gays o dos mujeres lesbianas se agarran solo de la mano, entonces eso es objeto de castigo social, de rechazo, de repudio, es la doble moralidad que tenemos en nuestra sociedad. Y me trae a la mente dos casos que hemos trabajado, uno del Centro Comercial Moldel Sol, que fue en el año 2014, de dos jóvenes gays que ingresaban justamente al patio de comida del Centro Comercial agarrados de la mano y el guardia de seguridad les impidió el paso porque decía que habían niños, justamente lo que acabó de decir Germán, que habían niños y que no podían entrar agarrados codidos de la mano porque eso era inmoral y los niños no iban a entender. Pero por eso están los padres, los padres no solamente tienen que decir que existe un modelo de familia que es el heterosexual, para un mujer, sino que hay otros tipos de familias donde también se aman, varón, varón, mujer, mujer, y todas las familias de sus diversos tipos.